Después de una ruptura, creo que lo adecuado es enfocarse en uno y desaparecer de la vida del ex. Si ustedes en todo caso quieren volver con ese ex o con esa ex, hay que desaparecer de la vida del ex. Tomarnos un tiempo, lograr una mejor versión de nosotros mismos. No se trata solo de desaparecer de manera física, sino también de manera virtual. Dejar de ver las redes sociales de la persona. Dejar de entrar a los sitios de redes sociales donde puede haber información de la persona. Dejar de subir contenido a las propias redes sociales. Tiene que haber una falta total de información sobre nosotros en las redes, porque ese ex o esa ex va a buscar información y no va a encontrar nada. Va a entrar a tu red social, inclusive con una cuenta fantasma, y va a ver que vos, desde la ruptura, no pusiste una foto, no pusiste un comentario. No le diste me gusta a ninguna frase, a ninguna foto, nada de nada. Vos tenés que secar de información la realidad. Nada de información tuya. Y como siempre digo, porque insisto con lo mismo, entender el proceso de retorno de pareja como un proceso de desarrollo interior. Hay que trabajar en uno. Hay muchas personas que ayudamos u ofrecemos herramientas para trabajar un proceso interior de crecimiento, donde hay que entender en qué nos equivocamos, por ejemplo, si queremos volver. Pero si usted se deja controlar por el miedo, entonces dice, no, si aplico contacto cero, lo pierdo o la pierdo. Bueno, entonces en lo que sea la persona todos los días con diez mensajes y vas a ver lo que lográs. Nada vas a lograr. A veces para avanzar diez pasos, hay que dar dos pasos para atrás. Tenemos que dar dos pasos para atrás en el sentido de cortar la comunicación. ¿Por qué? Porque no nos hacemos bien. Porque estamos en crisis, porque no sabemos gestionar las emociones, porque todo el tiempo le estamos reprochando, porque todo el tiempo estamos chantajeando emocionalmente a la persona, que si no volvés, ¿cómo es posible? Me prometiste tantas cosas. Hay que ser inteligente. Eso no sirve. Hay que desaparecer un tiempo y después aparecer renovado, barra, renovada, transformado, y vemos qué pasa. Pero si te controla el miedo, no va a haber cambio, no va a haber transformación. No nos engañemos. Si el miedo es más poderoso que analizar, que pensar las cosas con criterios, si el miedo es muy poderoso, bueno, seguiremos haciendo lo mismo, seguiremos equivocándonos, seguiremos corriendo atrás de la persona para que nos siga diciendo que no, o para que las cosas sigan fallando.